Está una generación necesitada de Cristo y vemos por las vías de comunicación que tenemos como iglesia que atender la necesidad de esta generación a una edad más temprana hemos experimentado tantas cosas y no quiero verdad que volvamos a revivir la tristeza de estos días pero glorificamos al Señor porque tenemos realmente en nuestras manos unas joyas que son de Cristo y son preciosas y que a través de estas vidas tiernas aleluya aún vemos el cumplimiento de los propósitos del Señor yo voy a mencionar estos nombres y estos niños están aquí y les vamos a pedir que por favor pasen acá y se ubiquen mirando a la congregación acá en las gradas del altar Alejandra Portillo este próximo nombre ya no está con nosotros, está en México pero se merece que su nombre se mencione Sidlali Portillo ¿Cuántos se acuerdan de Sidlali? Melanie González Victoria Rodríguez Angelique Vázquez Alondra San Pedro que de igual está en México Daniel Toxle Gabriela Peña Laura Masuero Abigail Urbaez Adrián Portillo Fernando Portillo Samantha Mencias Alexis Infanzón Alexis Infanzón Jessica Candelario Angelique Vázquez Rodríguez Laura Molina Stephanie Portillo William Infanzón Oliver Calva Bianca San Pedro que también están en México son las niñas de nuestra hermana Dolores San Pedro Mayra Génesis no sé si Génesis estará Annalise Peña Ariel Vázquez a Mary Rodríguez Angelina Cervantes Alexis Pérez Brandon Salazar Mayabela Mayabela no sé si es Marabela o Mayabela Santiago Portillo Lucy Sánchez César Rosales estos son amados hermanos los niños que han aportado independientemente de la cantidad eso no es importante lo importante que estos niños se involucraron en la obra misionera y lo han disfrutado por ende no solamente queremos que nuestros niños estén aportando sino que estén disfrutando de lo que es el programa completo de BGMC es un programa exhaustivo tremendo de misiones por ende ahora en el 2013 el programa de BGMC cesará de ser utilizado por el departamento misionero de nuestra iglesia y retornará a su lugar apropiado y debido desde que fue establecido en el 1942 que será bajo la supervisión de nuestros pastores de niños en la escuela dominical ellos el último domingo de cada mes estarán en la planta baja disfrutando de todo el programa misionero de BGMC allí ellos verdad traerán los barrilitos y disfrutarán de la bendición del Señor en este momento voy a pedir que mis hermanos plantadores de obras gloria a Dios pasemos vamos a orar por todos estos niños y también queremos mencionar a los niños que sobresalieron para tratar de ser equitativo y para tratar de que los niños reciban un mensaje positivo de que en la obra de Dios no hay ganadores ni perdedores sino que todos ganamos hemos escogido tres categorías los que dieron de un dólar a cien dólares tenemos una niña sobresaliente de ciento un dólar a doscientos dólares otra niña sobresaliente y de doscientos un dólar a cuatrocientos dólares otra niña sobresaliente por ende por ende en el tercer lugar de un dólar a cien dólares tenemos a nuestra hermana hermanita Angelique Vasquez le hacemos entrega de este sobrecito ahí hay una un gift card para Toys R Us para que ella con sus padres vayan a Toys R Us y ella compre lo que ella desea en el segundo lugar de ciento un dólar a doscientos dólares tenemos Angelique Vázquez Rodríguez y en primer lugar de la cantidad de doscientos un dólar a cuatrocientos esta niña tiene el primer lugar en mi vida y es nuestra hermanita Victoria Emily Rodríguez un abrazo un beso desde que Victoria comenzó a hablar le enseñamos siempre de las ofrendas y los diezmos y muy pocas palabras ya podía pronunciar y pero si llegó a lograr a decir yo siempre le decía es para el Señor y todo lo que salía es a Señor a Señor y cada moneda que ella encuentra a veces que va por los bolsillos de papá y agarra la moneda y a Señor y a Señor ella ahí pues con su barrilito se fue detrás de su abuela y todo el que llegaba a casa ella le presentaba el barrilito Gloria a Dios vamos a orar por la niñez vamos a pedirle al Señor que sobre estas vidas tiernas aleluya se levanten misioneros y ministros del Santo Evangelio de Jesucristo extienda su mano hacia acá Gloria a Dios y vamos a orar todo Padre te bendecimos y te honramos en esta hora Dios gracias por esta gran bendición Señor que tú nos concedes Señor de poder ver a nuestros hijos oh Dios aleluya involucrados en tu obra Padre te damos gracia mi Dios aleluya porque sabemos que tú oh Dios mío ha establecido la sabiduría Señor aleluya oh Dios mío Señor de la boca oh Dios de los que maman oh Señor en esta hora mi Dios lo presentamos a ti Señor Dios mío aleluya sabiendo que ya son tuyos oh Dios y que oh Dios mío Señor pedimos aleluya Señor que sobre sus vidas esté pesada tu mano oh Señor que oh Dios mío Señor a través de sus vidas tiernas Señor aleluya tu nombre se ha conocido en alto llénalos de tu presencia oh Dios oh Dios mío cúbrelos con tu sangre Señor que tus ángeles oh Dios estén a su alrededor y que día tras día Dios mío aleluya su entrada y su salida pueda ser bendecida por ti el futuro de ellos Dios está en tus manos porque tú eres el futuro de ellos te los presentamos a ti para que tú levantes oh Dios misioneros pastores evangelistas obreros de tu obra oh Dios aleluya Padre pero te pedimos que tú comiences desde ya Señor desde esta edad temprana Señor eterno que ellos puedan oh Dios aleluya aquí en su en su iglesia crecer madurar y prosperar en ti oh Dios que a través de ellos oh Dios esta iglesia pueda tener otros 50 años bendecido por ti Señor ayúdale siempre mi Dios aleluya a ponerte a ti primero Dios y te pedimos que tú impartas sabiduría a todos aquellos oh Dios que se topan con estas criaturas a los padres a los maestros de la escuela dominical a los profesores en la escuela Dios mío Señor en todos y a través de todos estos adultos manifiesta tu gracia Señor amado para beneficio y bendición de nuestros hijos gracias te damos mi Dios aleluya y te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre glorioso de Jesús amén amén un fuerte aplauso a nuestros niños no sé si ahora bajan bien congratulations boys and girls you guys have done a wonderful job you raised $1,886 $1,886 and 17 cents wonderful bless the Lord God bless you guys you can go back to your seats pueden tomar asiento amados quisiera también expresar unas palabras de agradecimiento personal y hacer público que la iglesia cristiana Juan 316 se siente muy orgulloso de tener unos individuos que laboran a favor de la obra de Dios en el campo misionero hay quienes buscan héroes y buscan estrellas yo creo que los héroes y las estrellas están en la casa de Dios son los que pagan el precio son los que mantienen la visión son los que se sacrifican los que trabajan detrás del telón a veces y de muchas maneras no se le da el crédito debido ni el reconocimiento pero ellos están bien con eso porque en sus corazones ellos saben que el que da el mayor paga y el mayor reconocimiento es aquel que está sentado en su trono y que no habrá mayor recompensa como la que un día escuchar de su salvador que en lo poco fuiste fiel más en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor me estoy refiriendo a los hermanos plantadores de obra de la iglesia cristiana Juan 316 estos hermanos los hermanos Mosquera nuestra hermana Emma Hernández nuestra hermana Elvira Rivera tomaron esta visión se lanzaron a sus países y allí lograron lo encomendado la primera fase era de tratar de buscar algún lugar alguna propiedad y podemos decir que en los tres países se encontró lugar lugares apropiados gloria a Dios obviamente hemos entendido que ahora pues uniremos el esfuerzo tan pronto terminamos la obra de República Dominicana pues entonces nos lanzaremos ya sea Ecuador a Colombia o como yo sigo diciendo señor sorpréndenos porque yo siempre he creído que el ministerio comienza cuando los recursos nuestros se agotan porque cuando hay recursos ahí es lo fácil pero cuando no hay recursos ahí tenemos que depender de Dios por ende yo estoy esperando que Dios nos sorprenda y en esta ocasión no queremos pasar por harto la labor inmensa la labor que yo sé que día tras día y noche tras noche soñaron vieron comieron despertaron misiones yo me imagino que así como hace Superman y se quita la camisa hay un S que significa Superman yo me imagino que de estos plantadores de obras se pueden quitar la camisa y habrá un M para misiones porque son eso es una broma eso no es espiritual ríase 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 está muy espiritual es una broma para que se ría pero queremos en esta ocasión con todo nuestro humilde agrado y con las palabras que podamos expresar en esta ocasión yo le pido que todos estemos de pies y es para mí un alto honor un gran privilegio reconocer a nuestros hermanos Mosquera voy a pedir que pasen por aquí a nombre de la iglesia cristiana Juan 316 reciban este humilde obsequio para vuestra bendición a nuestra hermana Elvira Hernández que diga Elvira Rivera nuestra hermana Emma Hernández es que le confundí los apellidos porque en misiones donde está elmana Emma está Elvira donde está Elvira está elmana Emma es casi casi verdad como cuando la escritura dice el que ha visto al hijo ha visto al padre cuando usted ve Elvira usted ve a Emma y viceversa quisiéramos en unos minutos darle el micrófono a nuestra hermana Elvira para que yo sé que su copa está rebosando yo sé que esto ha sido una petición tan especial porque nuestra hermana Elvira frente a toda amenaza frente a todo reto de debilidad de cuerpo enfermedad en el momento unos años atrás que nos acercamos a ella junto a la oficialidad para pedirle que ella fuera y corriera como presidenta de misiones pensábamos que quizás había la posibilidad que por el tratamiento que está recibiendo y por su condición lógicamente nos iba a decir que no y que no iba a poder pero a todo lo contrario ella aceptó el reto y hemos visto a nuestra hermana Elvira crecer la hemos visto conocer más a Dios y lo ha hecho muchas veces teniendo que arrastrarse teniendo que motivarse ella misma teniendo que ella misma darse palmadas muchas veces sin ningún otro respaldo excepto la de su iglesia y del Señor y yo creo que todos somos testigos y podemos dar gloria al Señor que ella ha venido haciendo un trabajo excelente y estamos esperando verla hacer un trabajo aún más excelente para la gloria del Señor nuestra hermana Elvira pase por aquí y exprese unas palabras por favor gloria a Dios pueden tomar asiento un minutito hermanos que el Señor los bendiga y a propósito de eso hermanos hasta hoy Él quiso hacerme la vida imposible todos conocemos las alimañas del enemigo las artimañas del enemigo y aquí rápidamente voy a decir que a partir hace una semana atrás como del otro domingo estaba me dolía esta rodilla y desde el jueves se me puso wow bien alterada y todo eso por eso me ven o sea no es por los tacos porque yo estoy acostumbrada a ellos que estoy un poquito así coja y desde el jueves se me puso wow alterada la rodilla y me dolía muchísimo pero yo dije el domingo es misionero culto misionero el último culto y a la iglesia se le va a anunciar algo muy importante porque esta elección nosotros la hicimos nos reunimos hace una semana atrás y sabíamos pero lo teníamos calladito de sorpresa y yo dije hay muchas cosas buenas que anunciarle al señor y tú no me vas a hacer la vida imposible porque yo me voy y ayer por la mañana cuando me levanto le digo a mi esposo Héctor tengo un appointment con mi médico primario que ustedes saben que es el que refiere al especialista entonces dije no, no, no vamos, me voy para emergencia porque yo mañana voy para la iglesia llueve, trueno, veinte como decimos los dominicanos y yo me voy y me fui y pensaba porque como dice alguien por ahí y es verdad los años no vienen solos entonces dije bueno a lo mejor esto es artritis pero en el nombre del señor me voy para el hospital y rechazo toda enfermedad y toda artritis la cosa fue que cuando me fui allá me atendieron y lo que tengo se llama celulitis leg o sea es como una dice es una infección bacterial a nivel de la piel y me hicieron una radiografía y tengo celulitis porque yo la reprendí desde el principio o sea que le doy gracias y honra al señor entonces lo que quiero decir que a pesar de todo el señor me ha mantenido y lo mejor de todo es que voy a seguir trabajando en misiones ¿por qué? porque esa es la gran comisión eso es lo que el señor me ha encomendado y ese es el deseo de su corazón y por ende yo voy a seguir aunque Satanás no quiere y que el señor te reprenda y voy a seguir adelante hermanos para mí miren esto fue el pastor lo sabe y los hermanos cuando vi República Dominicana que salió de ahí wow yo dije señor te doy gracias porque me oíste porque me oíste y porque sabes cuál es mi compromiso contigo y recuerdo que un día estando en mi casa dije señor venía para acá y ya yo creo que es la tercera vez que lo digo señor yo tengo que plantar una iglesia aunque sea en Haití esa fue mi expresión pero el señor me lo permitió y la voy a plantar en mi país porque precisamente primero está tu casa y después sigue lo demás y si el señor quiere la plantaré también en Haití pero hubo un agradecimiento de parte de mí para el señor cuando yo vi ese nombre ok yo dije bueno señor cualquiera que salga como quiera si sale Ecuador vamos a ser voy a ser ecuatoriana si sale Colombia voy a ser colombiana pero por supuesto tenía que sentirme bien contenta porque salió mi país y eso me dice a mí que no es en vano trabajar para el señor eso me dice a mí que la recompensa viene eso me dice a mí que trabajar en misión y comprometerme con el señor es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas y por eso yo te doy tanta honra gloria y alabanza señor porque tú eres el que conoce los corazones y sabe el agradecimiento que hay en mí para ti y a mí mi enfermedad ni nada me paró y yo dije no el importante en mi vida eres tú no el cáncer no la enfermedad y me acuerdo como decía o sea que a pesar de todo sigo haciendo y me acuerdo siempre de Abacú y yo lo llevo ahora lo que es la vida de nosotros yo digo aunque no haya comida en mi nevera aunque no tenga el dinero para pagar mi apartamento aunque no tenga trabajo con todo me gloriaré en Jehová el Dios de mi salvación así que hermanos yo lo que les suplico y le pido a ustedes que de ahora en adelante por el momento nos convirtamos todos en dominicanos en el sentido de apoyar y como dice el pastor es él me dijo nos dijo esto no me lo ha revelado el señor pero en mi mente si está que las tres obras se van a llevar a cabo entonces cuando vengan esas otras obras también lo vamos a convertir en ecuatorianos y en colombianos también pero por ahora porque el señor en su santa y soberana voluntad ha permitido que sea república dominicana que salga primero así que yo desde ahora los invito perdón los invito a que todos por este momento seamos dominicanos y trabajemos porque esto es del señor porque el señor ha oído mis peticiones y ha oído las peticiones de muchos de ustedes así que hermano que el señor los bendiga y desde ya les agradezco el apoyo que ustedes nos van a seguir dando que Dios los bendiga mucho los amos amén gloria a Dios gloria a Jesús aleluya aleluya bien amado gloria a Dios nuestro compromiso como iglesia aleluya es asegurarnos gloria a Dios que estas obras se establezcan aleluya esto no queremos que ningún plantador de obra se sienta solo ni se sienta como que tenga que luchar esto es un asunto de nosotros la iglesia cristiana Juan 3 16 amén así es que seguiremos orando y respaldando quisiera en este momento saludar a todos aquellos que nos honran con su presencia está nuestra hermana Aquiles con nosotros nuestros hermanos Polanco ellos no son visita ellos son de aquí gloria a Dios por unos días que no los veíamos bienvenidos nuevamente no sé si habrá alguien más que nos visita por primera o segunda vez quisiéramos verdad tomar este momento Dios le bendiga a mi hermana gusto de verle gloria a Dios esperamos que en esta tarde el Señor aleluya les bendiga de una manera especial y poderosa aprovechando hermano el tiempo ya es el último servicio del año y muchos de ustedes quizás no nos podamos ver en el día de mañana por compromiso de familia aunque deseamos que todos estén ya que vamos a tener tremenda fiesta en este lugar hay un programa bien bien detallado para el deleite la bendición de todos los miembros y para cada visita estaremos no solamente recibiendo el nuevo año si así el Señor lo permite pero también iniciando el año número 50 de la iglesia cristiana Juan 3 16 por ende si usted tiene el privilegio y puede tráigase sus familiares acá venga que va a haber un manjar espiritual y luego en la planta baja va a haber otro manjar de esos verdad que no puede faltar el manjar espiritual siempre verdad provoca hambre física y tendremos en la planta baja un compartir habrá pernil habrá arroz con gandule habrá que otra cosa pavo pastel de choclo camote ensalada de papa ensalada de macarrones ensalada verde café galletitas oígame ya yo estoy sufriendo ya estoy sufriendo bueno pare de sufrir venga mañana venga mañana gloria a dios a celebrar a cristo amén quisiéramos a los hermanos que quizás en todo el año su nombre no ha sido seleccionado para oración quisiéramos orar por ustedes ahora rápidamente voy a pedir que la familia moreno pase según usted escucha su apellido por favor pase la familia sierra nuestra hermana sierra la familia portillo la familia correa la familia martínez si usted responde a un apellido de esto y es visita de igual manera le invitamos a que usted pase la familia calderón familia peña familia mosquera familia rosario familia zorrilla la familia la familia la familia la hermana la hermana la hermana familia familia vásquez familia infanzón familia gaviria familia sosa Y la familia Ospina Nuestro hermano Ospina Gloria a Dios Nuestro hermano Sosa cumpleaños En el día de mañana le felicitamos Voy a pedir Que de los Algunos de los diáconos Yo sé que hay oficiales aquí Entre la familia mencionada Pero algunos de los diáconos o capellanes Que me puedan ayudar aquí en la intercesión Se lo agradecería Y los oficiales verdad que no están mencionados Pues de igual manera Vamos a orar por estas familias También oremos Gloria a Dios por nuestra hermana Toxle Ella todavía está en México Como ya ustedes saben Su hermano Partió hacia la eternidad Continuemos orando Por su fortaleza Sigamos orando por nuestro hermano Francisco González Anciano de nuestra congregación Oremos por aquellos que están afectados De salud En estos días Nuestros hermanos Rosario Está ya bastante recuperado Gloria a Dios Pero estuvo Afectado Oremos por nuestra hermana Reyes Reyes Tanto la anciana Reyes Como nuestra hermana Josefa Reyes Gloria a Dios No sé si se me escapa Alguien más Nuestra hermana Gloria Si nuestra hermana Gloria Ya está en su hogar Pero oremos para que el Señor Siga obrando Oremos Por la mamá de nuestra hermana Díaz Nuestra hermana Sierra Que está afectada Delicada de salud Clarita Buitrago Si nuestra hermana Clarita Buitrago Que está en recuperación Alguien más Que se me haya olvidado Si ya fueron mencionados En las familias La familia de Jaime Vera Y su padre Que está hospitalizado Creo que esas son todas Las peticiones por el momento Si nos hemos olvidado De algún detalle De algún nombre Pues el Señor Conoce todas las cosas Pero en este momento Vamos a orar Extienda su mano hacia acá Y vamos a orar Por estas familias Y presentarlas Al Señor Padre Te damos gracia Porque tú conoces Todas las cosas Oh Dios Y tú oh Dios Aleluya Eres el que hace Las cosas Posibles Señor Aleluya En momentos como estos Tú eres el que canaliza Todas las cosas Oh Dios Para que oh Dios mío Cada cosa caiga en su lugar Tú eres el dador De la bendición Oh Dios Aleluya Y tú eres el que oh Dios mío Provocas Nuestros corazones Para buscarte Dios mío Aleluya Venimos ante ti Señor Junto a nuestros seres Queridos Oh Dios Para pedirte oh Dios En esta hora Aleluya Tu intervención Para pedirte oh Dios mío Que tu mano sea pesada Sobre nuestras familiares Para pedirte oh Dios mío Que a nuestros hogares Llegue Señor La provisión Llegue la salud Llegue la salvación Oh Dios A la cual oh Dios A la cual oh Dios Hemos estado Dios mío Clamando y esperando Señor Sabemos Dios mío Aleluya Que tú no tardas Tu promesa Señor Nunca oh Dios La tendremos Como tardanza Sino que oh Dios mío Oh Dios El shalom de Jehová Recibimos en esta hora Aleluya Oh ese toque renovador Recibimos mi Dios Aleluya En esta hora Dios mío Oh esa bendición Señor De no solamente poder Interceder el uno por el otro Pero de esa bendición De saber que en esta hora Señor ante tu presencia De igual manera Aleluya Tu hijo Intercede por nosotros Oh gracia oh Dios Porque en este día Señor tú has mencionado Nuestro nombre Señor y yo sé Que se está haciendo Aleluya Realidad oh Dios Tu provisión Se está haciendo realidad La sanidad de nuestro cuerpo Se está haciendo realidad Oh Dios Aleluya Oh Dios mío Señor Aleluya Lo que tú estás haciendo En nuestras vidas Lo recibimos por fe Lo recibimos en esta hora Con corazones sencillos Y humildes Agradeciéndote a ti Señor Aleluya Todo lo que has hecho Todo lo que estás haciendo Y todo lo que harás Presentamos este nuevo año Dios mío Aleluya A ti oh Dios Pidiéndote Señor Tu bendición Para nuestras familias Hacen el 2013 Oh Dios Oh Dios mío Lo que te estamos pidiendo Contesta Señor El clamor Ten misericordia Enjuga cada lágrima Oh Dios Aleluya Oh Dios mío Oh Dios mío En clamor En clamor En humillación Oh Dios Estamos delante de ti Pidiendo que tú salves A los nuestros Pidiendo tu intervención Haz resplandecer tu rostro Sobre estas familias Y en cada corazón Oh Dios Que nos esté la paz tuya Te pedimos esto En el dulce nombre De tu hijo amado Jesucristo Amén Y amén Feliz feliz cumpleaños Vos oír a ti Que Dios omnipotente Te quiera bendecir Feliz feliz cumpleaños Felicidad Que tengas en la vida Y allá en la eternidad Que tengas en la vida Que tengas en la vida Y allá en la eternidad Feliz feliz cumpleaños De Dios felicidad Que tengas en la vida Que tengas en la vida Y allá en la eternidad Seamos felicidades Te deseamos felicidades Pues cumpliste un año más Y creciendo siempre estás Te deseamos felicidades Aleluya Felicitamos a nuestro hermano Sosa Gloria a Dios Que Dios lo bendiga De una manera especial Bien amados Vamos a abrir nuestras Biblias A Hecho capítulo 26 Y le pido que me regalen Un tiempecito No voy a marcar el tiempo Porque usted sabe Lo peligroso que es eso Pero voy a tratar Todo lo posible Francamente De ser más reducido Que usualmente Ya que Obviamente estoy bastante afónico Y mañana tenemos que también predicar Hecho 26 Vamos a considerar De los versículos 14 al 18 Mientras usted busca En su Biblia Gloria a Dios Queremos reiterar Y hacer énfasis Que el templo Ya a las 8 de la noche En el día de mañana Estará abierto Para oración A las 10 de la noche Iniciaremos el servicio Y a la medianoche Verdad recibiremos Si así el Señor Lo permite el nuevo año Hecho 26 Versículo 14 al 18 La palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y habiendo caído Todos nosotros En tierra Oí una voz Que me hablaba Y decía En lengua hebrea Saulo, Saulo Por qué me persigues Dura cosa Te es dar coces Contra el aguijón Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti Para ponerte por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré A ti Librándote de tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora te envío Para que abras sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas a la luz Y de la potestad De Satanás a Dios Para que reciban Por la fe que es en mí Perdón de pecados Y herencia Entre los Santificados Que el Señor añada bendición A su palabra Vamos a orar Padre te damos gracia Por esta santa Y bendita palabra Te pedimos Que en los próximos minutos Oh Dios Seas tú hablando Señor A cada corazón Señor Que en esta hora Dios mío Aleluya Tú seas Oh Señor Obrando en lo más íntimo Dios mío De nuestro ser Señor Nos ponemos en tus manos Para que tu nombre Sea engrandecido Señor Y en esta hora Pedimos oh Dios Aleluya Encarecidamente Que tú respaldes Oh Dios mío Tu palabra Señor Y que corazones Dios mío Puedan venir a ti En este día Te pedimos esto En el nombre Glorioso de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Gloria a Dios En este capítulo De Hechos 26 Del versículo 14 Al 18 El apóstol Pablo Relata nuevamente Su conversión Había algo poderoso Del apóstol Pablo Que no importaba A qué nivel Dios Lo llevaba Ni qué Dios Hacía en su vida Ni cuánto Dios Lo utilizaba El apóstol Pablo Siempre llegaba A una sencillez De su vida Aleluya A la cual es importante Que nosotros Siempre mantengamos En mente Que hay una sencillez En nuestra vida Que es bien poderosa Es más poderosa De lo que usted Se puede imaginar Gloria a Dios Y esa sencillez Tiene que ver Con el momento Y la manera En la cual usted Conoció a Cristo Como único Y exclusivo Salvador personal No olvides El día Que tú conociste A Cristo Tampoco subestimes Tu testimonio Aleluya Porque la obra Que Cristo hizo En tu vida Y la manera Que Él la hizo Es única No hay otro ser En este mundo Que pueda compararse Con su testimonio Por eso Eso lo hace Usted exclusivo Y hace la obra De Dios Tan poderosa Aleluya Al ver Que el mismo Que me salvó a mí De una manera distinta Te salvó a ti De una manera Aleluya A la cual Gloria a Dios Usted entendió Que el que se reveló A tu vida Era Cristo Jesús El autor de salvación ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Gloria a Dios Y el apóstol Encuentra la oportunidad Hay que encontrar La oportunidad Para dar Nuestro testimonio Hay que ser Amado a amado Entendidos Y saber Cuando hay que Testificar Cuando hay que Resistir De testificar Porque amado Hermano Aleluya No en todo momento Es apropiado Para nosotros Estar testificando No todo oído Está listo Y preparado Para entender Lo que usted Pudo entender Por su experiencia Por ende Amado hermano Nosotros tenemos Que siempre ser sabios Y buscar El momento Oportuno Porque a veces Amado hermano Aleluya Queremos estar Dando testimonio Personal Cuando realmente Deberíamos De estar Dando Aleluya Al corazón De mármol Y al corazón De piedra Dándole Aleluya Palabra de Dios Directamente También hay momentos Aleluya Que tenemos que Darnos de cuenta Que los oídos Que van a escuchar Su testimonio Lo que necesitan Es eso mismo Que todavía Aleluya No están Listos Gloria a Dios Para entender Quizás el latín O el griego Que quizás usted Quiera darle El énfasis Pero si se pueden Relacionar Aleluya De haber caminado Por un camino Y encontrarse Con un salvador Yo creo que no hay Un ser creado En este mundo Que no pueda entender La humanidad De otro ser humano Por ende Hay que ser Sabio Diga sabio Hay que tener Sabiduría Aleluya Y el testimonio Personal Tiene Su tiempo Este testimonio Del apóstol Pablo Era único Aleluya No solamente Porque era su experiencia Sino porque era El Señor mismo El que tomó La iniciativa Y hay algo Que tenemos que establecer Aquí amado hermano Nosotros no somos salvos Porque nosotros Quisimos Ser salvos Nosotros somos salvos Porque el Señor Tomó la iniciativa Era usted Y era yo El que caminaba Por un camino Angustiado Y sin fe Y en ese camino Se apareció Aleluya Jesús de Nazaret El cual No se nos reveló No solamente Como el dador De la paz Sino que el príncipe De la paz Si él Si él no hubiera Si él no hubiera iniciado Esta obra En nosotros Hay de nosotros Hay gente que se cree Que son salvos Porque ellos Iniciaron algo No Somos salvos Porque el Señor Inició Aleluya Abrió el camino Hizo posible Lo imposible Aleluya Él abrió El camino Gloria a Dios Para usted estar En el lugar Que usted tenía que estar Para pasar la experiencia Que tenía que pasar Para estar al alcance De la voz Que le iba a predicar O dar testimonio Todo eso Lo hizo el Señor Con el fin Y el propósito Aleluya Así como el de Pablo Para revelarte A ti Y decir Yo soy Jesús A quien tú Persigues Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos se acuerdan Ese día De ese encuentro Personal con Cristo? Oiga mi amado hermano Aleluya Es importante También ver Y establecer Que el avivamiento Gloria a Dios Que nosotros estamos Esperando de los últimos días No vendrá A través de ningún truco No vendrá A través de doctrinas nuevas No vendrá A través De ninguna maniobra O de concierto O de esto O de lo otro O de libros Que se puedan escribir Todo eso está bueno Y libros Y oiga No criticamos a nadie Pero el avivamiento Que estamos esperando De los últimos días Será Aleluya Los testimonios Será producido Por los testimonios De aquellos Que no conocían A Cristo Pero que vinieron A conocerle Bendito sea el nombre Del Señor No hay otra cosa Que pueda renovar Una iglesia Como un testimonio Testimonio vivo Y fresco De un corazón Aleluya Que andaba sin fe Sin esperanza Pero hoy por hoy Bendice al Dios De los cielos Aleluya No hay mejor vigor No hay mejor vigor Para un creyente No hay mejor vigor Para una iglesia Cuando escuchamos El testimonio De una vida Que Cristo Ha salvado Oigame porque cuando Escuchamos esos testimonios Nuestro corazón Que yo hablaba Como ese hombre Como esa mujer Pero ahora al ver A este Que en el barrio Se conocía Como el más borracho Como a esta Que era la prostituta Del barrio O el más problemático De mi familia Como fuese O el más bueno De igual manera Porque no todo el mundo Es demonio ¿Verdad? Pero al verle Bendiciendo el nombre Del Señor Oh aleluya Hay un efecto En nosotros Gloria a Dios Y entramos nosotros En un pequeño avivamiento Cada vez que oigo Un testimonio De una vida Que vino a Cristo Hay un pequeño avivamiento En mi vida Aleluya Oh gloria sea El nombre del Señor Nos nutrimos Bendito Dios Aleluya Vemos Aleluya Que el poder de Dios No verdaderamente No tiene ningún límite Porque aunque no entendamos Nosotros Las sazones Y los tiempos Y las situaciones Que vivimos Como seres humanos Verdaderamente El poder de Dios No tiene ningún límite Yo puedo dejar de ver Usted puede dejar de ver Nosotros tenemos límite Pero más allá Está el poder De Dios Que no tiene Ningún límite Aún el profeta Tuvo que darse de cuenta Y Dios le tuvo que decir Yo tengo Aleluya Un pueblo Que no ha doblado Rodillas a los baales Tú no los conoces Pero porque tú No los conozcas Eso no limita Mi poder Bendito sea el nombre Del Señor Y nos damos de cuenta Aleluya Que no hay reja Que pueda Mantener La obra de Dios Separado No hay gobierno Bendito Dios Que pueda detener La obra del Señor El gobierno de Arabia Saudita Se propuso Que no hubiera una iglesia Aleluya En toda Arabia Saudita Pero gloria sea Al nombre del Señor Que allí En Arabia Saudita Aleluya Se ha levantado Una iglesia subterránea Poderosa Y ustedes se acuerdan Del testimonio Que siempre comparto Con ustedes Del Pastor Wally Que es mi sueño Y mi petición Un día traerlo aquí Para que ustedes En primera persona Escuchen el testimonio Aleluya De cómo él vivió Y pasó En esa iglesia subterránea Allí cuando nadie Lo conocía Que él era un agente Del gobierno Tenía que congregarse Con los aleluyas Tenía que decir Aleluya Cuando ellos decían Aleluya Tenía que levantar Las manos Cuando ellos lo levantaban Y un día En pleno culto El Pastor está predicando Y el Pastor Wally Se levanta Él no era Pastor En aquel entonces Era todavía agente Del gobierno Y estaba como espía Buscando para perseguir La iglesia Es decir Relativamente Así como Pablo En un día fue Perseguidor de la iglesia Y él interrumpe el culto Y le dice al Pastor Usted no me conoce Y el Pastor le dice Claro que te conocemos Usted es Wally Fulano de Tar Estás aquí Etcétera Él le dijo No Pastor Usted no me conoce Y el Pastor Le dijo Pues esclarezca Lo que usted está diciendo Porque me estás Interrumpiendo el mensaje Esto está fuera de orden Wally le dijo Yo soy Un agente Del gobierno Fui enviado A espiarlos A ustedes Pero mientras Yo infiltré Esta iglesia Cada vez que ustedes Decían Aleluya Yo tenía que decirlo Para tratar de pasar Como un escondido Para que ustedes No se dieran de cuenta Quien verdaderamente Yo soy Cuando ustedes Levantaban las manos Yo tenía que levantar Las manos Porque yo tenía que Aparentar como uno Que era redimido Por la sangre de Cristo Cuando ustedes Brincaban y saltaban Yo tenía que brincar Y saltar Pero Pastor En medio de un brinco Y un salto En medio de un Aleluya En medio de un levantar Las manos Yo he tenido un encuentro Personal con Cristo Jesús Y aunque ustedes No lo sabían Pero ahora Verdaderamente Yo soy Parte del cuerpo De Cristo Nadie limita El poder de Dios Nadie lo limita Aleluya Aún Gloria a Dios Cuando Pablo Estaba limitado Aleluya Había un bolígrafo Había un papiros Aleluya La excelencia Del ministerio de Pablo Se manifestó En medio de límites Y fueron enviados Cartas Cartas que todavía Aleluya Son leídas hoy día Cartas a Éfeso Carta a Corintio Carta a Tesalonicense Aleluya Carta a los Gálatas Que todavía En el siglo XXI Nos están edificando Que todavía Están revelando El corazón de Dios A nuestras vidas Oígame Quien podrá Aleluya Detener Quien podrá Estorbar El poder de Dios Nada ni nadie Ningún gobierno Ninguna cáncer Porque en medio De límites Ahí el poder De Dios Se intensifica Y vemos Su gloria Su gloria A su nombre Aleluya Gloria sea El nombre Del Señor Pero en medio De todas las cosas Lo que Dios Hace Él lo hace Con exactitud Y lo hace Con claridad En Dios No hay confusión No el Dios Que yo le sirvo Hay gente Que le gusta Confundirse Pero eso es Porque le gusta Andar confundidos Usted sabe Que hay gente Que vive En un estilo De vida Porque ya no Conocen Nada más O porque están Acostumbrados A ese estilo De vida Y siempre Están confundidos Y todo Les confunde Y son Místicos Y esas son La gente Que siempre Están viendo Apariciones Y viendo Aquí Y viendo Allá No Cuando el Señor Se aparece Él se aparece Y no hay lugar A duda Del que se te apareció Fue Cristo Jesús El Hijo Del Dios Viviente Y vino El Señor Y se le reveló A Pablo Y el Señor Se identifica Yo soy Jesús Porque no hay Salvación Sin identificación De aquel Que salva Hay gente Hoy en día Amado hermano Y estamos En tiempos Peligrosos Estaba escuchando Una estación De radio FM Ya ni le llaman Estación cristiana Ahora es Estación positiva De amor Y positividad Y todo lo que dicen Es algo Positivo Y todo Algo De amor Porque ahora La reverdía Del ser humano Es que no quieren Oír la verdad Sino lo que quieren Oír es Positivismo Y quieren oír Dije Amor Pero el amor Si es verdadero amor Siempre te dirá La verdad Porque el amor Dice la verdad Pero hay un pensar Hoy en día Que todo tiene que ser Ahora Relativo Y todo tiene que estar Bien arregladito Pero las cosas De Dios Son exactas Aleluya Y son directas Y Jesús Le habló Al apóstol Pablo Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú Persigues Unas palabras Cautivadoras De cuando acá Pablo estaba Persiguiendo a Jesús Cómo era Cómo era que Pablo Estaba persiguiendo A Jesús Él estaba luchando Con hermanitos Que quizás se parecían Como nosotros Aquellos que eran Plantadores de obra Aquellos que iban A la iglesia Aquellos que diezmaban Que tienen Jesús Que tengo yo Que ver contigo Si lo que yo estoy Detrás de aquellos Que dicen Aleluya Y gloria a Dios Y que tú eres el Salvador Yo no tengo problema Contigo Jesús Pero sabe una cosa El más grande problema Que un ser humano Puede tener con Jesús No es el que Si se pone a altercar Con Jesús Directamente o no El más grande problema Que un ser humano Puede tener Con el Salvador De este mundo Es tratar de vivir Esta vida Tratando De declarar Y vivir su vida Como que si no Necesita un Salvador Cuando vivimos Nuestras vidas Aleluya De un modo Que lo que demostramos Es que no necesitamos Un Salvador Estamos persiguiendo A Jesús Estamos Aleluya En disputa Con lo que el Salvador Ha establecido Estamos Indirectamente Negando La eficacia De la sangre Del Cordero de Dios Estamos negando Aleluya Que con nuestros Propios méritos Podemos llegar Diz que si somos buenos Vamos a llegar Al cielo Estamos persiguiendo A Jesús Yo espero Que en esta tarde Querido amigo Usted no esté Persiguiendo A Jesús Y si está Persiguiendo A Jesús En esta tarde Él es el que te habla Dura cosas Es dar Cosas Contra el aguijón Yo soy Jesús A quien tú Persigues Cuando Jesús Le hizo esa aclaración Al apóstol Pablo Hubo una reacción Hubo una reacción En Pablo Y podemos notar Que hubo una reacción En Pablo Porque el siguiente Versículo dice Pero levántate Y ponte Sobre Tus pies En la lectura bíblica Cuando un hombre Una mujer Se pone Sobre sus pies Especialmente Cuando Dios Se lo exige Es porque Ya interiormente Ha habido Una inclinación Reverente A ese Dios Que le está hablando Por ende La obra Que Dios va a hacer En ti Querido amigo Quizá usted está pensando Que sea una trayectoria Larga Pero mi Dios Que es de trayectoria Larga Puede hacer Una obra en ti En un segundo De tal modo Que en esta tarde Usted también Se pueda poner Sobre sus pies Aleluya Y levantarte Delante De la presencia De aquel Que te está hablando En esta hora Cuando el apóstol Pablo Se levantó Y se puso Sobre sus pies Aleluya Ahí Gloria a Dios Dice porque Para esto He aparecido A ti Jesús se apareció Un día Al nacer Al cumplir Su ministerio Al morir Al resucitar Se apareció En la esfera Histórica Se apareció En la esfera Religiosa Se apareció En la esfera De fe Pero muchos Todavía Hoy en el siglo 21 Como han hecho En las edades Anteriores Todavía tropiezan Con el mensaje Y con la persona De Jesús Todavía le persiguen Porque no ha llegado Aleluya Sus vidas A una inclinación Para oír Esta mañana En la escuela Dominicana Hablábamos Y decíamos Hermano Para usted Poder aprender Usted tiene que Dejarse enseñar Nadie puede aprender Si no se deja enseñar Y para eso Tiene que haber Un grado De humildad Bendito sea El nombre Del Señor Tenemos que Reconocer Que todos No lo sabemos Que todos No lo podemos Y por ende Alguien Aleluya Nos puede ayudar De igual manera Gloria a Dios Para nosotros Poder tener Un oído Afinado Para con Jesús Tiene que ocurrir Algo en nosotros Y es que tengamos Una inclinación Para oír Porque el Dios Que yo conozco No habla por hablar Mi Dios Cuando habla Él habla Con exactitud Y a través De la exactitud Él habla Al tiempo Y habla Aleluya Sea para bendición O para condenación Pero cuando mi Dios Habla Él habla Para una de las dos cosas Él no habla Por hablar Tenga usted Eso siempre Claro Especialmente Si usted pasa Por una Experiencia Donde usted Le profetizan A veces hay Personas que Profetizan De buen sentimiento Dios no está Diciendo nada Son ellos Y claro Esto hay que discernirlo Y no se ponga usted A juzgar en la carne Porque nada bueno Sale de eso Pero hay personas Que hablan De buena intención Entonces El problema No está El que hayan Hablado De buena intención El problema está Que después La profecía Cuando no se cumpla Hay un lío Hay un problema Como una hermana Que conocía Oígame Diz que Le dijeron Que el Señor Le iba a alargar Su vida Ella tenía unos Problemas Los riñones Le iba a alargar La vida Oígame Que gozo Que alegría Y a los tres meses La hermana Se fue Con Cristo Conflictos Que se produjo ¿Por qué? Porque sobre Profecía Y sobre Lo que Dios dice Tenemos que tener Una inclinación Para oír Y en esa inclinación Hay que saber La exactitud De que es lo que Dios está diciendo Y saber que Mi Dios No habla Por hablar Y cuando Dios Habla verdaderamente Él respalda Lo que Él dice Si no hay respaldo Aún el profeta Lo dijo Y conoceréis Que hubo profeta Entre vosotros Cuando se haya cumplido La palabra Por ende Amado hermano Cuando Jesús Habla Aleluya Él habla Gloria a Dios Para bendición O para maldición Pero la decisión Está de usted Y de mí Cuando tenemos Una inclinación De oír Será de bendición Cuando rehusamos Oír Lo que Dios Nos está diciendo Pues obviamente Lamentablemente Las consecuencias Serán Para maldición Y eterna Perdición Bendito sea El nombre Del Señor Gloria sea Al que vive Y reina Para siempre Un fuerte aplauso A nuestro Dios Dentro de lo que Dios Le dijo Aleluya Al apóstol Pablo Le habla Directamente Le dice Te quiero poner Como ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me Aparecí Me apareceré A ti Es decir No solamente De su experiencia Del momento Sino de las experiencias Que ha de tener Pero Jesús Le identifica Claramente Lo que Él ha de ser Hay gente Que dicen Que Dios Se les ha revelado Y que Dios Le ha hablado Pero nunca Hay claridad De que fue Lo que Dios Le dijo Y porque Se les reveló Aquí vemos El apóstol Pablo Para que fue Que Dios Le habló Para que fue Que Dios Se les reveló Para un fin Definido Las cosas Son definidas En Dios Para ponerte Aleluya Como ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me Apareceré A ti Por ende Amado hermano No hay Un llamado Más alto Del que ser Testigo Del Señor Hay gente Que se enamoran De títulos Y se enamoran De posiciones Y hoy en día Como sobran Los títulos Y las posiciones Y más cuando Alguien quiere Algo de ti Te llaman Oígame Lo que sea Para elevarte Llevarte Al tercer cielo Y hacerte Cosquilla En el oído Para que tú Les rindas Lo que ellos Quieren Y usan Cualquier Título Y te lo dan Te lo regalan Pero no hay Pero no hay Título Que pueda Tener Un creyente No hay Mayor Aleluya Reconocimiento Que pueda Tener usted O pueda Tener yo Aleluya Que sea Más grande Que ministro Y testigo De las cosas Aleluya Que hemos visto Y de las cosas Que veremos Por ende Cuando le preguntaron Al reverendo Billy Graham Si un día Iba a correr Para presidente De los Estados Unidos Él dijo Ya yo tengo El trabajo Más alto Y más excelente Conocido En este mundo Soy testigo De la grandeza Y del poder Del Señor Aleluya Nosotros también En esta tarde Declaramos Y decimos Aleluya Que no hay Mejor privilegio No hay Más alto Aleluya Trabajo Que ser testigo El testigo Verdadero No es aquel Que te está Tocando la puerta Sábado Por la mañana Cuando usted está Tratando de dormir Aunque sea Hasta las nueve De la mañana Porque si usted Quita su puerta Como usted Va a identificar Ese testigo Usted no se ha Preguntado eso Si usted No tuviera Una puerta Como usted Va a identificar Aquel Que se acerca Y declarando Que él es testigo Necesitan Una puerta Para entonces Estar identificado Sin embargo El creyente No necesita Una puerta Física Porque hemos Entrado Aleluya Por la puerta Que es Cristo Jesús Aleluya Y en nuestra vida Abundan Y sobreabundan Los frutos De arrepentimiento Los frutos Del espíritu Que señalan Que hay un Dios Sentado En gloria Y somos testigos De lo que el Señor Ha hecho Que el Señor Ha hecho Me ha sanado Que ha hecho El Señor Me ha librado Soy testigo Aleluya De que un día Iba a perder La mente Pero hoy Aleluya Me sostiene La mano Y el brazo De Jehová Aleluya Soy testigo Soy testigo De que un día Andaba sin fe Y sin esperanza Pero encontré El autor De la paz Aleluya Somos testigos Gloria a Dios De que nadie más Nos daba una oportunidad De que merecíamos Estar en la basura Somos testigo Somos testigos De que Cristo En su misericordia Se inclinó A nosotros Nos levantó Nos dio un nombre nuevo Nos ha purificado Nos está santificando Aleluya Y un día Estaremos con él En gloria Óigame Somos testigos Cuántos testigos Hay aquí En esta tarde Aleluya Pero Jesús Se le apareció A Pablo Para que él Fuera testigo Para que Jesús Se te apareció A ti Y a mi Querido amigo Para que Seamos testigos Que nos ayude El Señor En el 2013 Ser mejores Testigos de Cristo Porque los verdaderos Testigos del Señor Somos nosotros No son los que Tocan la puerta Ellos no tienen No, ellos no tienen Un día le pregunté ¿Tú eres testigo De qué? ¿De qué? Que te sentaron Un día Te enseñaron Un libro Y te endoctrinaron ¿De qué eres Tú testigo? Tú no eres Testigo de nada Tú eres testigo De una literatura Tú eres testigo De una mentira Tú eres testigo De doctrina De demonios Pero el que es Testigo Es aquel Es aquel Que ha vivido Un día Haber estado Ciego Pero ahora Puedo ver Aleluya Esos son los testigos Del Señor El Señor Sigue llamando Y sigue comisionando Y sigue comisionando A sus testigos Juan 3 16 No importa Cuántos años Más Estemos Sobre esta tierra Puede esta iglesia Puede esta iglesia Tener otros 100 años Más 200 años Más Podrán haber generaciones Que pasen por aquí Pero el llamado de Dios Sigue Incambiable Y sigue duradero Que el necesita Su pueblo Que nunca pierda La perspectiva Y continúen siendo Testigos De la grandeza De el Ayúdanos Oh Dios En el 2013 De ser mejor testigo Para ti Alguien dirá ¿Por qué estamos Abriendo obra En Santo Domingo? O en Ecuador O en Colombia Suena absurdo Suena loco Cuando usted se va Por la lógica Claro que sí Estoy de acuerdo Con usted Estos tres países Gracias hermana Estos tres países Están saturados Del evangelio Usted va A estos tres países Ya no es lo que era Veinte años atrás Hay iglesias Que se avecinan Están los países Saturados Por el evangelio Están estos países Enviando misioneros A otras partes ¿Qué negocio Tendrá Juan 3 16? En Santo Domingo O en Ecuador O en Colombia Alguien preguntará ¿Qué negocio Tendrá en esos países? Vayámonos a otros lugares Vayámonos aquí Y según la lógica Usted tiene razón Pero estamos en Santo Domingo Estaremos en Colombia Y en Ecuador ¿Sabe por qué? Porque el Señor Sigue llamando Y mientras el Señor Sigue llamando Nosotros responderemos Aleluya Aleluya Él sigue llamando Y mientras el llama Hay que responderle Aleluya Porque amado hermano El llamado De ser testigo Es para que abramos Los ojos Allí en Santo Domingo Hay que abrir ojos Otras iglesias Están abriendo ojos Pero Dios está llamando A Juan 3 16 de Corona Que vaya A abrir ojos Y los ojos Se abrirán Donde el Señor Necesita que se abran Hay otras iglesias En Colombia Y Ecuador Abriendo ojos Pero en el tiempo Debido Aleluya Juan 3 16 de Corona Irá para allá Abrir ojos Aleluya Iremos para que se conviertan De las tinieblas A la luz Iremos Aleluya Para que la potestad De Satanás Se elimine Y estas vidas Vengan al Señor Para que reciban Por la fe Que es en Cristo Jesús Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados Estos versículos Son razón Nada más Para que usted y yo Nos sintamos Motivamos A dar las ofrendas Misioneras Que damos Fielmente Mensual Si no hay otra Motivación Si no hay otra Aleluya Razón Por la cual Hacer esta obra Que tomemos Estos versículos Sabiendo Que cada dólar Ayudará Para que abran ojos Que cada dólar Se utilizará Para que esta vida Se conviertan De las tinieblas A la luz ¿Por qué Juan 316 De Corona ¿Por qué no Las iglesias Allá Habrá una Diferencia Si estamos Predicando a Cristo No hay ninguna Diferencia Pero el testimonio De aquellas iglesias Son únicas Y el testimonio De Juan 316 De Corona Es única Por ende El testimonio Único Así como Del apóstol Pablo Cuando Dios Lo quiere lanzar Es asunto De Dios Es asunto De Dios Solo Dios Sabe Hermana Elvira Porque él te quiere Allá en Santo Domingo Hermana Ema Solo Dios Sabe Porque el Señor Te quiere allá En Colombia Hermano Mosquera Solamente el Señor Sabe Porque los quiere allá En el Ecuador El testimonio De Juan 316 De Corona Así como El testimonio Del apóstol Pablo Poderoso en Dios Pero único Y ha llegado El tiempo Y ha llegado El momento Para que Juan 316 A través de los Plantadores de obras Aleluya En estos tres países Abran ojos Traigan la vida Y se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en Cristo Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados Que nuestros plantadores De obra Que la iglesia Juan 316 De Corona En tiempo De escasez En tiempo De cansancio En tiempo De querer Querer tirar La toalla Nos digamos A nosotros mismos Estamos en este trabajo Estamos sacrificando Estamos pasando Sin sabores Para que ellos Reciban la luz Para que la fe De ellos Se ha depositado En Cristo Para que ellos Sean perdonados De sus pecados Y hereden Entre los santificados Porque no solamente En América Y santificados Sino en todo El terráqueo globo A su nombre Gloria Puesto de pie En él La gloria Y la honra Al Señor Gloria a Dios Querido amigo En esta ocasión Una declaración Que no mencioné Pero te la voy a mencionar A ti en particular Mientras todos Tenemos nuestros ojos Cerrados Y nuestro rostro Inclinado Jesús le dice A Pablo Dura cosa Es dar cosas Contra el aguijón Usando una comparación Que cuando se va Al campo Se utilizan dos bueyes Y se unen En un yugo Luego Hay Un arado Si no me equivoco Que tiene una parte Que el buey Le gusta patear Y el buey Está subyugado El buey No tiene opinión No puede tomar decisiones El buey Tiene que estar subyugado Y cada vez Que el buey Quiere Salirse del dominio Del que lo está guiando Él da una patada Y en ese arado Hay un clavo Que cuando la patada Entra Ese clavo Le abre La piel Al buey Y el buey No solamente Recibe dolor Pero se da de cuenta Que está subyugado Y que se tiene Que dejar dirigir El llamado Del apóstol Pablo Fue uno directo El señor le dijo Tienes que dejarte Dirigir Tú estás dando Coses Dura cosa Es dar cosas Dura cosa Es dar patadas Querido amigo Hay Sin número De oportunidades Y sin número De tiempo Que Dios Ha estado Tratando De dirigir Tu vida Y tú has estado Dando Coses Contra el aguijón Tú has estado Dando patadas Y en esta hora Sencillamente Querido amigo Es tiempo De que tú llegues A la conclusión Y a la realización Que tienes que Dejarte dirigir Por aquel Que te está llamando Él se llama Cristo Jesús Él es El que Obra En tu vida Y él es el único Que es El autor De la salvación En este periodo De cambio De año Mientras tú Estabiliza Todas tus metas ¿Por qué no Hacer la meta De dejarte Dirigir Por el Señor De dejar Que él sea El Señor Y salvador De tu vida Él te trajo En esta tarde Para recordarte Su amor Para contigo Y para dejarte Saber que así Como el apóstol Pablo Son propósitos Que él tiene Para con tu vida Y él se te ha parecido Quizá tu ojo No lo ve Pero tu corazón Lo percibe Y se te ha parecido Para decirte Yo soy Jesús A quien Según tu estilo De vida Y tus malas Decisiones Tú persigues Más dura Más dura Cosa Es dar Coses Contra el aguijón Deja de estar Pateando Deja de estar Peleando Y batallando Una batalla Que no vas Que no vas A poder Ganar Tu amor Para con Dios Es tan grande Que lo que tú Necesitas Es un encuentro Personal Con Cristo Jesús Él de lejos Ha visto Tu corazón Y en este día Te ha traído Para bendecirte Hoy es el día De salvación Querido amigo Hoy es el día Que Cristo Toca las puertas De tu corazón Y te dice Hijo mío Dame hoy No mañana Pero hoy Dame tu corazón Este mensaje Ha sido sencillo Y directo Para tu vida Porque así Obra el Señor En sencillez Y directamente Mi Dios Es un Dios Personal Por ende En este momento Yo te hago Un llamado Y una invitación Personal Que solamente Usted puede responder Si ustedes Desean esta tarde Recibir a Cristo Como único Y exclusivo Salvador personal Si ustedes Desean esta hora Dejar de dar Patadas Dejar de dar Coces Contra el aguijón Si ustedes Desean esta hora Permitirle al Señor Dirigir tu vida Yo te invito Que tú levantes Tu mano Ahí donde tú Estás Y te invitamos A que usted Pase acá adelante Vamos a orar Por ti Vamos a orar Y vamos a orar